...madres, siempre con la preocupación respecto a las naciones legales que deban iniciarse en relación a la denuncia interpuesta por el grado Mere Guarán en contra de Jaime Uribe Ochoa. Como saben, la opinión pública, este señor, en uso de la campaña política, estuvo en el centro poblado La Soledad. En dicha oportunidad, y como así está manifestado, este señor dispuso el uso de maquinarias de propiedad de la municipalidad, según lo que hemos informado, por los testigos, para realizar trabajos de pistas y calles o accesos al centro poblado La Soledad. Pero estas pistas y accesos están ya realizadas en propiedad de la comunidad. Este señor, sin contar con el permiso y respeto a la propiedad privada, ha realizado trabajos no en propiedad ajena, causándonos graves daños, porque esto está propiciando que haya más invasiones en nuestras tierras, de las ya que vienen ocurriendo en La Soledad y en la comunidad. Ante estos hechos hemos presentado la denuncia penal correspondiente y hasta ahora aún se encuentra en investigación preliminar a cargo de la policía. ¿Hace cuánto tiempo se presentó esta denuncia? Ya esta denuncia ya tiene ya algo de 45 días, un poco más todavía. Sin embargo, Uribe, pese a las notificaciones de la policía, aún no ha concurrido. ¿Ni su abogado, por supuesto? Tampoco. Y eso demuestra pues una vez más la prepotencia existente en cuanto a respetar nuestra constitución, nuestras leyes, que son en este caso que tienen que cumplir, más aún como autoridad política, de dar muestras de cumplir y no resistirse a la autoridad cuando lo llaman para que declaren. ¿Y qué va a pasar en todo caso, no? De no seguir concurriendo a las situaciones, qué acciones se van a tomar. Bueno, eso es estrategia, eso es estrategia, pero eso queda demostrado como una cuestión que no debe ocurrir y debe seguir ocurriendo. Yo en su momento pediré para que por grado de fuerza sea llevado a rendir su declaración. Porque no podemos permitir que una vez más, que nuestras autoridades, haciendo uso de su poder político, puedan sustraerse a sus obligaciones. De ninguna manera. ¿Qué dicen de esto del fiscal, doctor Quintacar, por el caso? Claro, por dicho instante, la inversión preliminar, ya seguramente va con una inversión preliminar y va a llegar la carpeta fiscal a la fiscalía. En ese momento...